Recibí una carta manuscrita de Charlie, la cual me recordaba una vez que estuvimos hablando de la vida en un lugar perdido y decirme, bueno, que a él le gustaría hacer un concierto en el Teatro Colón y que bueno, que como lo veía, bueno, inmediatamente le invité a almorzar, almorzamos en la Ocina de las Artes que él no conocía y le encantó mucho, como a todo el mundo, espero que todos puedan ir a conocer la Ocina de las Artes porque es realmente un orgullo argentino de ese edificio, no digo que sea de la altura del Colón, que es único en el mundo pero la Ocina está en otro tipo de sector cultural, también va a ser historia en el mundo de la cultura mundial y comemos bien, y comemos bien preparamos la comida rica para él, que averiguamos antes porque no comen muchas cosas es bastante magnético la comida pero bueno, la verdad que rápidamente le decía al maestro Pedro Pablo que está por ahí no sé, se me perdió, que venga Pedro Pablo Pedro Pablo siempre está respondiendo a ser el director de Teatro Colón para que venga y hablemos y Charlie muy hábilmente empezó a recordar toda su trayectoria como músico del maestro y lo aflojó rápidamente para llevarlo a la idea que tenía y la verdad que estamos todos muy contentos porque ya son muchas generaciones y quién sabe cuántas más seguirán escuchando todos sus temas y quién mejor que Charlie tener su oportunidad y su momento de reconocimiento acá en Teatro Colón así que esperamos que realmente sean dos jornadas increíbles en el mes de septiembre y esto se repite de vuelta en febrero, ¿no? Sí, sí en febrero con lugar a hacer cuatro presentaciones de Charlie García en el Teatro Colón él le va a relatar detalladamente qué es lo que piensa hacer en este escenario tan prestigioso y yo seguro que a todos lo va a cautivar y lamentablemente, seguramente cuatro funciones no van a alcanzar ni para una pequeñísima parte de todos los que querrían ver esas presentaciones pero bueno, van a ser más de 10.000 personas que van a venir a ver a hablar de esas cuatro noches estas presentaciones de Charlie García y ahora querría darles reconocimiento como empejador de la cultura de la ciudad de Buenos Aires agradecerte y desearte que siempre los presidentes de la ciudad de Buenos Aires yo soy el embajador cultural de la ciudad de Buenos Aires ¿Veis con las varijas por eso? Sí, ¿veis? ¿Varijas? Mientras que las varijas no están muy de moda así que ni varijas ni vetar las cosas es lo que no es adecuado pero bueno, querría que nos sentimos un poquito para que vos arranques a explicar todo lo que va a pasar acá, ¿no? Yo los dejo para que te desplaste tranquilo porque tengo que recibir para el tarea Muchas gracias A ver, el premio, Charlie El premio, el premio Charlie, el premio, a ver A ver si se lo reconoce